Nos estamos en esta tarde con el doctor Darío Torres Traba, que muy amablemente nos permite conversar con él, bueno, esta tarde y este contexto en el que estamos viviendo. Bueno, primero agradecerle y decirle muy buenas tardes y que me conteste cómo está usted. Bueno, buenas tardes para vos, Eli, y para todos. Gracias por la invitación. Más allá de ser que quizás nos costó un poco coordinar, así que agradezco la amabilidad de tu tiempo y tu predisposición en forma constante. Bueno, bien, en lo personal estoy bien, por supuesto un poco cansado, ¿no?, por todo este ritmo que estamos teniendo y por todo lo que hay, ¿no?, porque no es solo COVID, es todo el trabajo, la familia, por supuesto que uno no tiene que dejar de atender todas esas cuestiones personales, pero bueno, claramente el mayor tema es quizás el cansancio que estamos teniendo a esta altura. Totalmente, totalmente, doctor. Cuéntenos un poquito qué se sabe del COVID-19 hoy, o digamos este año, 2021, que no se sabía del 2020. Bueno, quizás te decepciono si te digo que no mucho más, ¿no?, pero es verdad que fuimos aprendiendo a lo largo de todo este tiempo y por supuesto se va investigando cada vez más y aparecen un montón de estudios y de trabajos donde nos inclinan o nos van transformando un poco la cuestión en cuanto a las medidas de prevención y sobre todo a la instancia de tratamiento. En cuanto a este último en particular, un poco lo que sabemos son que poquitas cosas realmente han mostrado diferencia en cuanto a mejoría. Y después el resto de un montón de cuestiones que vamos viendo y que vemos desde la televisión hasta mensajes de WhatsApp todavía siguen siendo inciertas, ¿no? No hay realmente una evidencia que demuestre que eso funcione. Bueno, realmente esto es interesante porque, digo, a medida que hemos avanzado, por decirlo de alguna manera, o transcurrido este tiempo de pandemia, bueno, hemos tenido lamentablemente gente cada vez más cercana y familiares que hayan pasado por esta enfermedad. Quisiera preguntarle qué síntomas o complicaciones me pueden quedar una vez que he tenido COVID-19. Bueno, perfecto. Eso que estás mencionando, hoy por hoy ya se describe en una entidad de enfermedades donde tienen como título principal es síndrome post-COVID, ¿no? O sea, se han ido encontrando diferentes signos y síntomas después de transitar la enfermedad, en su mayoría las formas quizás moderadas o graves, donde persisten a lo largo de tres, seis meses todavía, y más también iremos viendo con el transcurso del tiempo, realmente secuelas que van desde el punto de vista emocional, psicológico, y hasta, por supuesto, desde el punto de vista físico-respiratorio, ¿no? Pulmonar, propiamente dicho. Terrible, sí, hemos, o por lo menos he tenido gente muy cercana que lamentablemente ha tenido que atravesar esta enfermedad, que han tenido, bueno, mucha tos, que eso ya más o menos lo sabemos, pero también muchos dolores de cabeza, más allá del dolor corporal y del dolor muscular. ¿El dolor de cabeza también es un síntoma normal? Normal sería que quizás no tengamos nada, pero es verdad que es un síntoma, o un síntoma, sí, bien dicho, esperable en este contexto. Acordémonos que quizás cuando arrancamos la definición de COVID o de sospecha de COVID empieza con criterios diagnósticos donde la cefalea, el dolor de cabeza, es uno de ellos. Y es verdad que en algunos pacientes la cefalea es muy, muy, muy intensa, tan intensa que hasta a veces hace pensar otras cuestiones, y es verdad que en gente con predisposición o más vulnerable, la cefalea puede ser un síntoma persistente posterior, como así también la tos, como bien mencionabas, el decaimiento, o sea, la astenia, la falta de ganas, muchas veces reportan debilidad generalizada, cansancio, sin ninguna quizás secuela pulmonar mayor en cuanto a estudios, por ejemplo, uno puede pensar en una tomografía, no nos muestra una lesión pulmonar con evidencia, y sin embargo esa persona, la tarea que hacía habitualmente, hablo de algo mínimo, quizás barrer o acercarme a la esquina, limpiar la casa, y hoy por hoy notan una debilidad con respecto a eso. Así que son signos y síntomas que pueden transcurrir en el síndrome post-COVID, que se llama de esa manera, y que claramente el buen consejo médico es aquellas personas que han transitado la enfermedad, hacer un chequeo médico posterior, hacer un control médico con su médico de confianza, o a nivel hospitalario, por medio de una consulta clínica, porque nos sirve para dos cuestiones en particular, y esto yo lo trato de mencionar cada vez más, quizás la enfermedad por coronavirus, por supuesto que nos hace acercar a la salud mucho más, pero es verdad que quizás no solo queda el coronavirus, sino que nos permite ver otras enfermedades que quizás venían sucediendo, y que por el hecho de no consultar por diferentes cuestiones, nos permiten en esta instancia poder agarrarla a tiempo. Es más, por ejemplo, mucho de lo que se usa en el tratamiento para la enfermedad de coronavirus van desde antiinflamatorios, o sea, medicamentos o antipiréticos, hasta en algunos casos, algunos especialistas indican corticoides. Los corticoides no son exentos de tener efectos adversos, y entre ellos pueden ser hipertensión arterial, diabetes, entre otras cosas, y muchas veces hacemos controles de estas personas y encontramos que después del coronavirus han desarrollado diabetes, hipertensión arterial, que tal vez la traían desde antes, con muy pocos signos y síntomas, y hoy por hoy eso se muestra con mayor manifestación. Así que nos sirve, por supuesto, para controlar la enfermedad desde el punto de vista práctico, pero también reevaluar a esa persona si no venía con alguna otra enfermedad previa dando vueltas. Exacto. Bueno, doctor, ¿hoy se puede decir que estamos en una situación más compleja que la del año pasado? Sí, claramente. Más compleja sobre todo por la intensidad de pacientes enfermos, ¿no? Y eso no solo nos afecta a nivel local, sino por supuesto a toda la región y el país. Y eso hace que todo se vuelva más complejo, porque cuesta conseguir todo de más, los recursos humanos, los medicamentos, el oxígeno, entonces todo vuelve la situación más compleja. Y claramente, por desgracia, de la mano del aumento de la incidencia de personas enfermas por coronavirus, también aumenta la incidencia de personas que quedan con secuelas muy graves o hasta inclusive fallecen. Y eso aún vuelve más complejo la situación, porque nos acertamos y vemos presente esos resultados malos más frecuentemente. Totalmente, sí. La verdad que es una situación bastante triste, sobre todo. Doctor, ¿ya se sabe qué cepas circulan en nuestra ciudad? Bueno, no tengo esa información precisa, o en realidad quizás no quisiera darla yo, ¿no? Que no soy quizás al que le correspondería. Pero bueno, en cuanto a opinión, quizás no personal, opiniones que ya han dado grandes especialistas, claramente la provincia de Buenos Aires tiene una alta circulación de la cepa Manaos, y de la británica, no sería sorpresa encontrarnos con ese tipo de cepas. Totalmente. Este año 2021, esta segunda ola, siempre la llamamos así, ¿afecta a gente cada vez más joven? Sí, pareciera, ¿no? Que en la estadística mostraría eso. Quizás eso puede ser por varios factores también, porque la cantidad de gente ahora afectada es mucho mayor, entonces en esa bolsa de personas, sin ninguna duda, que la población más joven es un porcentaje representativo. Pero también es verdad que quizás son los que más se han expuesto. No digo por hacer las cosas mal, sino porque claramente es la población que sale a trabajar, es la población que lleva, no sé, los chicos al colegio, es la población que convive con adolescentes o niños, y muchas veces han sido grandes vehiculizadores del germen y del virus, ¿no? Entonces, también eso los expone un poco más. Tal vez también se suma que la población más añosa, dentro de todo, por suerte, en Salto y en muchas ciudades locales, ha sido vacunada con mayor energía, y eso quizás los puede correr hacia un costado de entrar dentro de ese paquete de población contagiada. Más allá de que, por supuesto, la vacuna no me exime contagiarme, ¿no? Pero bueno, seguramente algunos beneficios me brinda. A eso digo, la vacuna, ¿se puede decir más o menos en qué porcentaje me ayuda o me da cuerpos para pasar la enfermedad de COVID-19 más leve? ¿Y cuánto tiempo después del contagio, después de haber sido positivo de COVID, no contagio? En un principio, con respecto a la vacuna, no hay, por lo menos en Argentina, todavía grandes trabajos que hablen de la inmunidad que produce. Hay algunos pequeños trabajitos que han demostrado, pero acordémonos que no solo vino una vacuna, vinieron varias, vinieron una bolsa de vacunas, y no se han hecho grandes trabajos de identificación de cuáles son los anticuerpos que han producido en cada vacuna al mes, a los tres meses o a los seis meses, porque de hecho una estrategia sanitaria que se tuvo que hacer es, quizás, dar primera dosis, postergar la segunda para vacunar con primera lo más que podamos, y encima aquel que tuvo coronavirus, postergarlo tres meses, porque se sabe que tiene anticuerpos mínimamente ese tiempo, y seguir vacunando mayor población. Entonces, esos datos, si te los tendría que decir, los extrapolaríamos de otra población, de otra región, y no serían quizás a ciencia cierta. Pero, claramente, la vacuna nos desarrolla anticuerpos, claramente la vacuna nos protege de la enfermedad grave, que no quiere decir que a ninguno la tenga, pero si ponemos un número de diez personas que pueden ir a una enfermedad grave vacunados, tal vez solo le toque a uno o menos. Entonces, sin ninguna duda, que nos ayuda muchísimo. Nosotros tenemos experiencia local de personas vacunadas que se han infectado, y de personas vacunadas que se han infectado y han desarrollado una enfermedad grave, y de personas vacunadas que se han infectado y han desarrollado una enfermedad grave, inclusive han fallecido. Pero es verdad que también ahí se mezclan otros factores, ¿no? Y sí. Estamos hablando igual de muy pequeñitas, pero bueno, esa relación existe. Claramente, en menor medida, al estar vacunado, pero existe. Y con respecto a esto, ¿no? Una vez que un paciente es positivo de COVID-19, y en un determinado momento, si no recuerdo mal, a los diez días aproximadamente, si está todo bien, se le da el alta. ¿Cuánto tiempo es inmune o no contagia, o no se puede volver a contagiar? Bueno, una vez dado de alta dentro de una enfermedad leve, acordémonos que es el periodo quizás que dura la enfermedad, son diez días, en ese periodo uno desarrolla la enfermedad, desarrolla anticuerpos, y se cura. Siempre hablando de una enfermedad leve. Ahora bien, uno ahí se cura y logra lo que se llama el alta epidemiológica. ¿Qué sería? El alta después de esos diez días, donde yo ya no tendría una carga viral suficiente para contagiar a nadie, dentro de una enfermedad leve, que a veces nos va de la mano del alta clínica, le llamamos nosotros. O sea, pasaron los diez días y no es que sea una cosa de reloj. Quizás yo no me siento el todo bien y necesito quince, veinte o treinta para realmente recuperarme. Y es verdad que cuando uno desarrolla una enfermedad más severa, moderada o severa o grave, como es una neumonía, el periodo quizás de carga viremia puede ser más tiempo, y por eso se estima que no contagiaría después de los veintiún días. Ahora bien, aquella persona que se cura de la enfermedad, desarrolla anticuerpos, si no, no se curaría. Esos anticuerpos claramente nos duran entre tres y seis meses. Tres meses con seguridad, entre tres y seis meses, bueno, esa curva va bajando. Todavía se siguen reportando o se siguen describiendo situaciones donde si esa inmunidad sería aún mucho mayor. Hasta tres meses nos dan seguridad, de tres a seis meses esa curva va bajando, por eso el riesgo de reinfección existe, y por eso uno sigue, o sea, el hecho de haber tenido COVID no es que ya tengo una vacuna y puedo andar por la vida libremente, por eso uno continúa invitando a toda la población a que continúe con las medidas de bioseguridad, tapa boca, higiene de manos, aislamiento, etcétera, etcétera. Totalmente. Esto que decíamos, ¿no? La persona que transita la enfermedad leve, bueno, obviamente sí, una vez que se recupera, tiene esos anticuerpos y eso lo ayuda a no volver a infectarse. Si se vuelve a infectar, ¿cabe la posibilidad de que sea grave una vez que ya pasó la enfermedad por primera vez? Bueno, desde el punto de vista inmunológico, que le dicen, de las defensas, uno pensaría que no, porque ya tuve una respuesta previa, el cuerpo tiene memoria ante esa enfermedad, va a responder de una manera más fácil, pero es verdad que todo no quiere decir que nos agarramos la enfermedad y tenemos un buen estado de salud. Hay personas que tienen otras enfermedades, otras comorbilidades, o se puede asociar otra sobreinfección al mismo tiempo y el pronóstico o la evolución puede ser tórpida. Quizás en menor cantidad, pero no se descarta que uno pueda tener una enfermedad grave de coronavirus a pesar de haber transitado una previa. Y lo que hablábamos antes, inclusive hasta a pesar de estar vacunado. Definitivamente hay que cuidarse entonces, no hay ninguna otra salida, hay que continuar con estas medidas de bioseguridad que están diciendo desde el 2020. Sí, uno ya mira, perdón, ahí te corté, en Europa o inclusive ya también Estados Unidos, ciudades donde ya hay actos públicos, hay partidos de fútbol con espectadores y bueno, uno apunta a eso seguramente, pero para eso claramente nos falta todavía. Exacto. ¿Cómo estamos actualmente en el hospital? Bueno, el hospital lleva transitando casi dos semanas de una intensidad de ocupación de camas muy altas, ¿no? Donde siempre quizás mencionamos lo mismo, aquel paciente que tiene una evolución mala de la enfermedad y necesita internación, son internaciones muy prolongadas, con un promedio de internación quizás entre 7 y 10 días, por supuesto mucho más, tenemos pacientes internados casi dos meses, y eso hace que la ocupación hotelera sea con un margen muy estrecho. Y eso es lo que fuimos viviendo estos últimos casi dos semanas, inclusive no solo en el ámbito de la sala general, que nosotros llamamos, barra intermedia, hoy por hoy tenemos preparada la sala de internación, y sobre todo área COVID, que hoy ocupa las dos salas principales del hospital, con camas que claramente semejan mucho a una terapia intermedia. Y la terapia intensiva, por supuesto, corre atrás de esto, ¿no? Con una ocupación muy importante de camas. Doctor, ¿se espera una tercera ola? Bueno, yo espero que no. Bueno, esperemos que no, quizás que nos ayuden todas estas medidas, que nos cuidamos siempre, la vacunación que nos ayude, que nos ayude tal vez a aquellos pacientes que, por desgracia, y que son muchos ya han contraído la enfermedad, entonces de esa manera, de a poco, que esa famosa tercera ola quede solo en una historia por venir y que nunca venga, ¿no? Absolutamente, absolutamente, claro, eso es lo que deseamos, sobre todo siempre decimos, por lo menos desde acá, es que ojalá volvamos, vayamos mejorando y que podamos, hoy nuestro mayor deseo es llegar a la fase 3, fase 4, fase 5, y terminar con todo esto, imagínense cómo cambió la vida para nosotros, para todos, digo, que hoy lo que añoramos son un número, un número de paz. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Y cómo aprendimos todo este tiempo, porque yo no sabía ni las fases, pero bueno, lo tuvimos que ir aprendiendo, adaptando, e incorporándolo en nuestras vidas día a día, en la de nuestra familia, en nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros amigos, pero bueno, es esta vida y hoy nos toca vivirla de esta manera, tratamos de hacerlo lo mejor posible, para que pronto podamos salir, claro que sí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.